Rian Johnson, señor, destruya todas las Star Wars que quiera, porque si sigue haciendo cosas como estas, por mi no hay problema Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y en esta ocasión vamos a hablar de Entre Navajas y Secretos Esta es la historia de Marta y como trabaja para los Trumby Una extravagante familia que vive a base de los millones del patriarca escritor Pero un día de la nada este último se suicida La cosa es que realmente nadie cree que es un suicidio Los hijos mantenidos, los sobrinos cretinos, los nueros sanguijuelas o la dulce enfermera Todos son sospechosos Y el infalible detective Benoit Blanc será el encargado de que la verdad salga a la luz Mi película favorita del año hasta ahora, buenas noches, muchas gracias Amigo, no es cine de arte, no es cine contemplativo No dura tres horas, no está en blanco y negro Ya no tienes excusa flojo, ve a verla Tenemos ingenio, tenemos demasiada inteligencia Mucho misterio y definitivamente el mejor guión del año a mi parecer Hasta ahora, hasta ahora, todavía me falta ver más películas Pero realmente, para mí, entre navajas y secretos es tan buena como lo estoy diciendo La película se divide en tres minicapítulos debido a los tres actos Y esto es tan emocionante Y la película es tan lista que siempre está a cinco pasos adelante de ti Y no solamente eso Te hace sentir como si tú estuvieras en control Que claro, vas armando el mapa Sí, 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 estás viendo las pistas Vas a descifrar esto Cuando de la nada, toma la decisión que nunca esperarías que la película tomase Y de un momento a otro, ya estás involucrado en otra historia Y yo sé que esto en teoría debería de sonar sucio Que es un revolcadero, que hay demasiadas cosas pasando Es la cosa, queridos amigos, no es así Solamente es que la película en realidad está cubierta desde el comienzo De tantas capas de historia y tantas capas de información Y cuando nos cambia la película es solamente porque ya cumplimos el primer nivel El margen de las cosas es mucho más grande Y así es sucesivamente Jamás te vas a sentir lleno Nunca tienes las piezas suficientes para armar el rompecabezas cuando crees que sí Y es tan satisfactorio que jueguen con tus expectativas y que te engañen Porque es magnífico Como con tantos giros, con tantos personajes Cada uno con su propia trama Además de la historia que está ocurriendo en esta película ¿Cómo es posible que con todo eso pasando Uno solamente quiere más? Nos llena tanto Porque cada una de las mil piezas que nos están lanzando a la cara Todas encajan a la perfección De una manera que no pudimos haber imaginado Siento que la película sabe ser oscura Porque también puede ser una comedia negra Hay cosas que pasan que podrían ser considerados errores o confusiones Y hay cosas tristes y hay cosas injustas Pero es el precio que a veces se tiene que pagar Es por eso que los giros de esta película están tan bien escritos Hacen cosas buenas, hacen cosas malas De las cuales los personajes nunca se recuperan Cada decisión, cada nuevo giro de trama Tiene una consecuencia si les pasan cosas a estas personas Y es impresionante como tantas cosas Y como los detalles pequeños que están conectados Pueden hacer o deshacer tu experiencia Yo me sorprendo Porque cuando se trata de escribir una historia Hay ciertas reglas que uno tiene que seguir O al menos hay algunos recursos narrativos Que llegan a verse mal Eso es la exposición Que es cuando un personaje te está contando la historia Porque el escritor no supo cómo meterlo en el guión Y otra cosa son los giros Los giros de trama fácilmente pueden llegarse a ver Como decisiones repentinas para generar shock Aquí la película es pura exposición y puros giros Utilizados de la manera más perfecta posible Funcionan de una manera grandiosa Es demasiado inteligente poner a todo el mundo En una investigación policiaca Las entrevistas, el contexto La razón de que esto esté pasando Se ve justificado En el primer acto nos permiten conocer Las actitudes y personalidades De los malditos millonarios Y cada uno nos da su razón particular De por qué deberíamos odiarlo Pero nos gusta Nos gusta odiarlo Y también vemos un tanto de deshumanidad Sabemos que son horribles personas Pero no horribles personajes Y algo que la película hace Es una dramatización De las versiones de los hechos De cada perspectiva de cada personaje Alguien puede estar contando su historia Y vamos a ver cómo esta ocurrió Luego otra persona en otro interrogatorio Puede hacer lo mismo Y es exactamente la misma historia Pero quizá esta persona Está en una posición más heroica De lo que la anterior persona dijo Y luego cuando la siguiente persona habla Tampoco todo cuadra Y luego este detalle era diferente En esta historia Esta persona estaba en este lugar O esta persona dijo esto En esta versión Y no te lo hacen obvio O te das cuenta O no lo ves Las discrepancias El tratar de averiguar Que es real y que no Además sabiendo que existe Una verdad objetiva Los peligros son reales Y la situación cada vez Es más tensa Y más intrigante Mugre Ryan Johnson Persona magnífico Señor feudal Rey de la escritura Que él y Jamie Lee Curtis Hicieran toda esta escritura Solos El misterio logra equilibrar Las perspectivas de cada personaje Jugar con ellas Contradecirlas Compararlas Quiere dejarte bien confundido Y que Daniel Craig No tenga toda la respuesta Pero que siempre sea el personaje Más listo de la habitación Y que sea un deleite Verlo trabajar Se nota que Ryan Johnson Escribió cada personaje Con tanto amor Porque los deja actuar Los deja hacer Hay una escena Donde Ana de Armas Está llorando Y está llorando fuerte Se toma su tiempo Puede sentir su tristeza Su melancolía Y como poco a poco Se obliga a calmarse Se da cuenta De lo que tiene que hacer Y se dirige a cumplir la misión Nada de eso está dicho Todo lo pudiste ver en la cara Esta película Expone las cosas adecuadas De la manera adecuada Para que veas El mejor juego de club De toda la historia Porque la historia Se presta Para que el concepto De la exposición Funcione Sin abusar de él Una en perspectivas distintas Saltos en el tiempo Lidiar con el presente Revelaciones a última hora Sorpresas imprensibles Y nada 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 Está fuera de lugar La película Es hermosa Y fíjense Está plagada de ojos Traten de encontrarlos Están por todo lado En el mundo Pero Rian Johnson Le pone mucha importancia A los ojos Esos detalles El ojo que todo lo ve La verdad Siempre sale a luz Siempre hay un testigo De lo que ocurre en realidad Vivimos en una maldita sociedad Donde ya no nos sorprendemos De nada Y siempre esperamos La misma historia Una y otra vez Esto Sorprende Y es mi película Favorita del año Hasta ahora Y tu querido amigo Deberías de verla ya Porque mi calificación Final para Entre navajas Y secretos Es un Muroso Diez Y no solamente eso También le voy a dar Garantía Caja de películas Este va a ser Un nuevo concepto En el canal Donde solamente Las mejores películas Que yo personalmente Recomiendo Que deberías de ver Lo van a obtener Y esta película Definitivamente Se lo merece Pero bueno Esa es mi opinión Y ahora es tu turno Quiero que abajo En los comentarios Me dejes saber Que opinas Con respecto a esta película Y además dime ¿Cuál es la película Que más te destrozó la cabeza? ¿Por cuán sorprendente era? Como siempre Puedes encontrar Todos los links Para mis redes sociales Abajo en la descripción Y muchísimas gracias Por ver este video Y ¡Esperen muchísimos más!